La Organización Mundial de la Salud reiteró que actualmente no existe un medicamento específico para tratar o prevenir el coronavirus. En una infografía, publicó que mientras que varios ensayos de fármacos están en curso, actualmente no hay pruebas de que la hidroxicloroquina o cualquier otro medicamento puede curar o prevenir el COVID-19. Además, el mal uso de fármacos como la hidroxicloroquina puede causar efectos secundarios graves e incluso podrían provocar la muerte del paciente. La OMS coordina esfuerzos para desarrollar y evaluar medicamentos específicos para tratar el virus, que ha infectado a más de 3.900.000 personas alrededor del mundo. Diversos laboratorios privados alrededor del mundo siguen desarrollando vacunas contra el coronavirus. Por ejemplo, Meng Weining, director senior de Asuntos Regulatorios en el Extranjero de Sinovac, dijo que la vacuna que está desarrollando el equipo de investigadores de la empresa podría estar lista para fines de junio. Sin embargo, es un proceso largo en el que de ser efectiva y eficaz, solo se podrían producir máximo 100 millones de dosis, por lo que necesitan asociarse con otros fabricantes para expandir su distribución y producción.